Música En esta noche da la bendito cruceos Lo que yo te quiero te vengo a decir Y aunque la luna es que te deseo Su marido pero le tratáis a mí En mi corazón siempre estás Y yo no puedo olvidarte jamás Porque yo nací para ti Y la dueña de mi alma serás En esta noche da la bendito cruceos Lo que yo te quiero te vengo a decir Abre el balcón y el corazón Mientras que basta la voluntad Que está aquí bien Que yo también Siento la pena muy loca Para que estés cerca de mí Te bajaré las estrellas En esta noche callada Que toda mi vida será la mejor Abre el balcón y el corazón Mientras que basta la voluntad Y está aquí bien Y está aquí bien Que yo también Siento la pena muy loca Para que esté cerca de mí Para que estés cerca de mí Te bajaré las estrellas En esta noche callada En esta noche callada En toda mi vida Serán la bendito cruceos Abre el balcón y el corazón